Hoy continúan los testigos dando sus declaraciones y contestando las preguntas tanto de la Fiscalía como la defensa de algunos de los que están señalados en el caso New Business. Hoy se reanuda esa audiencia, mientras ayer pasaron los primeros testigos, donde el abogado Alfredo Ballarino interrogó a uno de ellos. En América no están emitidas a nombre de Ricardo Alberto Martínez, pero están emitidas a nombre de TPHC. ¿Esas sociedades las creó usted? No, no las creyó. ¿Usted sabe quiénes son los directivos o dignatarios de esas sociedades? No sé quiénes son. ¿Usted ha visto formalmente los certificados de acciones de esas sociedades? ¿Sí o no? En algún momento no me recuerdo si los he visto. ¿El señor Danny Coyne era accionista de Ibiza Overseas? No a mi conocimiento, no. ¿El señor Mikey Vetech era accionista de Ibiza Overseas? ¿Sí o no? ¿El señor? Mikey Vetech. No. ¿El momento en donde se emitieron las acciones de Corporación de Inversiones Multimedios S.A.? ¿Sí o no? No recuerdo. ¿Vio usted cuando se hicieron las acciones de Meadows Investment S.A.? No recuerdo. ¿Vio usted las acciones de Ibiza Overseas Corporation? No recuerdo. ¿Sabe usted cuántas acciones están emitidas por parte de Corporación de Inversiones Multimedios S.A.? No recuerdo. ¿Sabe cuántas acciones están emitidas por parte de Meadows Investment S.A.? No. ¿Sabe cuántas acciones están emitidas por parte de Ibiza Overseas Corp? No, no recuerdo. ¿Alguno de los beneficiarios que usted conoce de Fundación Radegal era el señor Ricardo Martinelli Iberrocal, sí o no? No. ¿Qué bancos intervinieron dentro de esta transacción? El banco de los compradores fue Global Bank Corporation. Esos, los cheques salieron a nombre de Global Bank Corporation. Y por el lado de los vendedores, perdón, los cheques de Fundación Radegal, ambos fueron depositados en Banco General. La firma de abogados nombrada por la parte de Vendedora fue Morgan y Morgan. Entonces, esta fue una transacción. Usted también mencionó que esta fue una transacción que, por lo menos en la parte tributaria, vio la firma Auditores Deloitte. Es correcto. Cuando los bancos reciben fondos para una transacción de esta naturaleza y de estos montos, ¿los bancos deben hacer debida diligencia, sí o no? Sí la deben hacer. Por tanto, al yo ver cheques de gerencia de Global Bank y yo hacer mi diligencia pequeña de abogado, de que eran personas que tenían los medios para eso y que Banco General los recibía, yo me sentí muy satisfecho en ese momento con que la transacción cumplía con todos los requisitos de ley. ¿Alguno de esos bancos le ha comunicado a usted que los fondos recibidos son ilícitos, sí o no? Ninguno me ha contestado. Ninguno me ha dicho eso en ningún momento. Ninguna de las firmas que participó, ni Morgan, ni Morgan, ni Deloitte, me informaron que fue ilícito, que había algo ilícito. ¿Alguna vez vio un libro de acciones de esa sociedad, sí o no? No me recuerdo. ¿Vio un acta de emisión de acciones, sí o no? De la Sociedad Corporación de Inversiones Multimedios. No recuerdo. Sobre la sociedad y... Bien, parte de lo que se dio en ese interrogatorio. No recuerdo. ¡Gracias!